Hola amigos, hoy os traigo un amarre para que la persona que se ha ido, la persona que amáis, la persona con la que ya no estáis, vuelva a vosotros inmediatamente. Si, habéis oído bien, inmediatamente. Yo os aseguro que si hacéis este amarre, tal y como os lo voy a explicar, y con mucha fe, la persona que anheláis volverá antes de los 7 días. ¿De acuerdo? Es un amarre muy, muy, muy sencillo, un amarre que yo he hecho mucho a mis amigos y que siempre ha funcionado. Eso sí, son dos elementos, tres, que todos tenemos en casa, muy sencillos pero muy poderosos, y hay que ponerle toda nuestra fuerza, toda nuestra fe. Como siempre os digo, súper importante no hacerlo con desesperación. Yo sé que cuando estamos enamorados y no somos correspondidos, que esa persona que amamos no nos llama, no nos escribe, creemos que no nos quiere, nos desesperamos. Lo entiendo. En este caso, antes de hacer cualquier amarre, no solo este, cualquier amarre, tranquilizaros, respirad, calmaros, quitar esa desesperación y pensad que haciendo esto, esa persona volverá. Con esa fe, con ese convencimiento y con esa tranquilidad, hacéis el amarre. Y yo os aseguro que haciéndolo así, os va a funcionar. Entonces, si tenéis dudas, volver a ver el vídeo, porque es un vídeo muy sencillo, un amarre muy sencillo. Si después de haberlo visto dos o tres veces seguís con dudas, pues me escribís un comentario o un email. Voy con retraso en los emails, perdonadme, pero es que escribís tantísimos que no me da tiempo a contestarlo al día. Lo intento, igual que los comentarios. Pero no dudéis en hacerlo, porque tarde o temprano os contestaré. Entonces, vamos a empezar. Como os digo, es un amarre súper eficaz. Hay que hacerlo en luna creciente, ¿de acuerdo? Ya pronto vamos a entrar en luna creciente. Entonces, ir viéndolo, ir preparándoos y en luna creciente lo haréis. Se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Y solo vamos a necesitar dos hojas de laurel, ¿de acuerdo? Puede ser laurel fresco o laurel seco. O como este que está entre los dos, ¿de acuerdo? Es fresco, pero ya está empezando a secarse. Vamos a necesitar un diente de ajo. Ajo de cualquier tipo, pero un diente que esté bonito, ¿de acuerdo? Que no esté pocho, que no esté blandito, que esté más bien duro. Un diente. Un poquito de hilo rojo. Puede ser hilo, puede ser lana, puede ser cinta, lo que tengáis por casa. Tiene que ser rojo. Y una vela roja. Lo primero que vamos a hacer es vamos a encender la vela. Porque la vela la vamos a utilizar para sellar el amarre. Entonces, la vela puede ser fina, gorda, pequeña, un velón, no importa. Porque no hace falta que se consuma completamente, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es vamos a pensar muy, muy, muy fuerte en nuestro ser amado. Da igual con quién esté el ser amado, si está con otra persona, da igual por qué se haya ido, si se ha ido enfadado, si está muy cerca de sus amigos y son los amigos los que le están separando de nosotros. No importa. Porque este amarre funciona en todos los casos, ¿de acuerdo? Entonces, pensamos bien en nuestro ser amado antes de empezar, pensamos en él acercándose, le visualizamos volviendo, le visualizamos escribiéndonos y empezamos. Hemos encendido la vela roja, vamos a coger el diente de ajo y lo vamos a pelar con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con cuidado digo porque la idea es no romper el diente de ajo. El diente tiene que estar lo más entero posible. Entonces, no es fácil porque como el ajo es fresco, sabéis que se pega, pues entonces lo vamos haciendo con paciencia, con mucho cuidado, le quitamos la piel. Esta piel, podéis tirarla a la basura o si queréis, algo que yo hago mucho y va muy bien, si tenéis en casa macetas con flores, la echáis, la echáis a la tierra. Y dejáis que ahí se seque y se vaya luego mezclando, según vais regando, se va mezclando con la tierra. Ahora, eso nos va a traer buena suerte y prosperidad a la casa, ¿de acuerdo? Entonces, hemos pelado el ajo, ¿veis? Queda entero. ¿Veis? Entero. Hemos dejado la punta, hemos dejado, perdón, la otra punta, el ajo y ¿veis qué bonito es? No tiene nada negro. Este ajo va a representar nuestro amor. Entonces, cuanto más bonito y más firme esté, mejor será, ¿de acuerdo? Vamos a coger una hoja de laurel y por la parte más verde ponemos el ajo, ¿vale? Y cogemos otra hoja de laurel, intentar escoger hojas de laurel que sean más o menos iguales, de tamaño, lo cerramos como si fuera un sándwich, ¿de acuerdo? Dejando dentro el ajo, muy importante. Y ahora, con el hilo rojo, o la lana, o la seda, lo que tengáis, vamos a envolverlo. Importantísimo. Envolvemos hacia nosotros, ¿de acuerdo? Así, de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque queremos atraer a nosotros. Entonces, con este hilo estamos amarrando a esa persona, la estamos atrayendo. Entonces, es muy importante hacerlo hacia nosotros. Vais a ir envolviéndolo todo, ¿de acuerdo? Llevará un tiempo, vais a gastar hilo, no pasa nada. Yo he cortado un trozo, pero si vosotros necesitáis la madeja entera, utilizadla. Y lo importante, según vais haciendo esto, vais a decir, fulanito de tal, o fulanita de tal, el nombre de la persona, ven a mí, con este hilo te atraigo y te amarro a mí inmediatamente y para siempre. Es muy importante decirlo de inmediatamente, ¿de acuerdo? Porque es lo que va a hacer que este amarre os traiga a esa persona amada antes de siete días. Bueno, ¿veis? Yo me he quedado un poco corta con el hilo, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que envolverlo totalmente. Intentad que no se vea nada ni del laurel ni del ajo, ¿vale? Y cuando lleguéis ya a la punta final, lo ponéis así y ahora vamos a sellar este amarre con la cera de la vela roja. Tened mucho cuidado de no quemaros, ¿de acuerdo? Entonces se echa justo un poquito, no hace falta más, donde se junta la punta del hilo. Así. Y vamos a dejar que se seque. Ya os digo, ¿eh? Que tiene que estar mucho más envuelto que yo. Yo es que me he quedado un poco corta con el hilo. Vosotros envolvedlo, lo que haga falta, que no se vea nada del ajo. Se quedará un paquetito y entonces con este paquetito ahora vamos a cogerlo así, cerramos los ojos y durante un minuto vamos a visualizar lo que queremos. Vamos a visualizar a esa persona que viene a nosotros. Vamos a visualizar a esa persona que nos llama, que nos escribe, que nos dice que nos ama. Una vez que esté seco, ¿vale? Se seca bastante rápido, vamos a coger este paquetito y lo vamos a meter debajo de nuestra cama o debajo de nuestra almohada. Es un poco gordo, ¿eh? O sea, que si os molesta debajo de la almohada, pues no pasa nada, lo ponéis debajo del colchón o debajo de la cama. Y lo vamos a dejar ahí durante 21 días. Pero yo os aseguro que mucho antes de los 21 días, si lo habéis hecho con fe, esa persona va a volver a vosotros. Si vuelve antes de los 21 días, cogemos el paquetito y lo tiramos. Lo vamos a tirar a la naturaleza, a un parque, a un bosque, a un río, si hay río cerca de vuestra casa, al mar. Sí, no ha vuelto hasta los 21 días, que de verdad me extraña, porque cada vez que yo he hecho este amarre, ha vuelto a los 7 días o antes. A los 21 días, lo sacáis de debajo de la cama, lo tiráis a la naturaleza y lo volvéis a hacer. Porque seguramente que ha habido algo que no se ha hecho bien. Lo volvéis a hacer. Y os aseguro que esa segunda vez, antes de los 7 días, tendréis noticias de vuestro ser amado. Bueno, amigos, hacedlo con mucha fe, hacedlo tal y como os he explicado. Y yo estoy segura que os va a funcionar. Mucha suerte. Gracias.